recibir desde allá a los velar pin aquí están ellos su nombre señora velar pin pamela y usted logan 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 velar pin ver la pinta de la como una cosa ver la pinta ok es ver la pinta la niña y la santa maría de dónde viene el apellido bueno ese apellido es de la india tú eres de la india tu padre es de la india tú naciste donde en higüey y vives en juan dolio ahora sí y ahora la chica pamela cuando la conociste desde primaria entonces después de paso mucho tiempo y vimos que teníamos una química ya y después de eso no tiene amor ella hace dos años dos años hicieron el bachillerato juntos terminaron fueron a la universidad juntos no estamos en la universidad y la señora magisterio mira qué bien y esta parejita entonces ustedes se conocen de toda la vida ahora quien le dice a quien que le está gustando el otro bueno como te explico yo no soy una persona muy expresiva sí pero me puse coqueta con él y cómo te diste cuenta que estaba cayendo bien por el otro sentido de la vida porque es muy difícil la tradición es que a la mujer se le hace muy difícil decir hacerse amigo y después de amigo enamorarse pero tú te enamoraste ya siendo amigos y y cómo te diste cuenta que te enamoraste por cómo él me trata entonces el peinado me gustó me gustó los cabellos de él y le di para allá cómo fue te pusiste de coqueta y le diste para allá nada más y te pusiste de coqueta hablábamos porque nosotros hablábamos todos los días éramos amigos somos amigos todavía y entonces sucedió y pasó ya y quién le propuso el beso a quién tú mismo en tu coquetería te pusiste de medio él me besó yo no dejé ajá porque cómo fue eso como tú le diste a la mujer que estaba en no porque ya cuando uno tiene un hombre no sabe cuando la angel pero para mí lo primero un poquito incómodo porque ya usted sabe cuando uno tiene una amiga hace mucho tiempo se le hace incómodo y que se me saltó y que novia entonces ya ese tipo de relación ya se terminó de amigo pero yo pensé yo no bueno yo hace mucho tiempo la conozco y esa es la mujer de mi vida y dijiste tú y cuando le fue le plantaste un beso y la boca ella se dejó y te gustó ese beso claro que fuiste tú que se lo dijiste por supuesto y bueno qué tiempo habrán perdido ustedes de amores cuánto perdieron de amores muchísimos toda la vida y entonces ya de novio cuando decidieron juntarse vivir hacer pareja en qué momento hace dos años hace dos años deciden juntarse quién propones el matrimonio tú hoy bueno yo le dije a él que yo no quería como una situación incómoda en casa y le dije yo me quiero mudar eso ahora y me dijo como tú te vamos a dar eso no vamos a ella le puso de coqueta ella le puso con que le dice ya yo estoy alto está en casa y ahí tienen dos años juntos tienen hijos no ok bueno vamos a ver si logran conseguir los cuatro puntos el tiempo corre cuando yo diga la palabra viene con dos bien corre el tiempo ahí va vamos a ver mete el primer limón le mete el primer limón al chico de guantolio a ver la pinta es ver la pinta es ver la pinta el indio el indio el indio el indio ver la pinta hay parado con la flecha amela el árabe el árabe el árabe clasificar por coger cuatro puntos en esta oportunidad con los limones los limones la parejita que lo haga en el menor tiempo posible se lleva cuatro puntos en la que lo haga en el segundo menor tiempo tres puntos la próxima dos puntos y la que lo haga en el peor tiempo en el tiempo más largo ahí sólo se lleva a un punto ahí vemos ahí va bajando va bajando va bajando me falta le falta le falta le falta le falta le falta un limón y el tiempo va corriendo en pantalla pero definitivamente yo creo que va a ser menos tiempo menos tiempo que la parejita anterior el índio y huellano que viven cuando yo llegué y con pamela la huellana también se mudaron para guantolio que felices viven en la playa que felicidad vivir en playa que usted no sabe lo que eso significa ahí va subiendo ahí va ahí va ya tiene tercero ella está riendo que ya no conoce por ahí ay Dios mío dale dale que no puede con confianza ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va pasando limón pasando limón pasando limón y tiempo vemos en la repetición como ellos comenzaron el indio que vive en yaguate desde donde tú digas y no eso es un problema pero asunto que ya comenzó a pasar los limones comenzó muy fuerte trató de hacerlo con mucha mucha cautela pero también con mucha rapidez tenía mucha confianza porque cuando pasaba por ahí fue apetit y en el tercer limón dio que marcó un minuto y treinta y cinco segundos